Música Hola que tal amigos de la bandita carnavalera Hoy estamos con el gran amigo Víctor Abad, mucho gusto La verdad de todo Es increíble el ambiente que se arma Por las calles, ya que todas las comparsas Participantes van con el gusto De saber que lo que realizan Es en honor al santo mayor del pueblo Pues vamos a hacer la dinámica Adivina la chela, aquí ya tenemos los vasos Vamos a estar tomando Vamos a hacer equipos de dos ¿Con quién te vas? ¿Quién crees que sea el más borracho? ¿Quién tiene más cara de borracho? Aquí hay un apodo detrás de cámaras Que dicen la briaguita carnavalera ¿La briaguita carnavalera? Y ahí está para nuestros amigos Decla ¡Al con él! ¡Con el más borracho! Está bien Vamos a empezar con equipos de dos Y entonces empezamos nosotros a adivinar las chelas ¿Las acomodan? ¿Las echan? Y regresamos Vamos a acomodar las chelas Y vamos a ver ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿De dónde empezamos? ¿Iquiere o derecha? De derecha para... De derecha para acá Bueno, tenemos la respuesta Y la respuesta es... Tecate titánico Te lo dije, güey Te lo dije, güey Te lo dije, güey Pero dale tú primero Si era, güey Si era, si era, si era, si era Dije que si era, güey A ver, team back Nuestra respuesta es... Heineken ¡No! ¡Puta madre! ¿Eso es si era la que habíamos dicho? Pero, si no es una cosa Es que estamos probando Nosotros vamos Dando primero el error Y al último la otra Déjamela, acabo ¿Sabes cuál es? Cien, ¿no? ¿Es agua minera? No Es... Dos lados Es... Nuestra respuesta es... Dos X La verde No 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 Vamos con la otra Esta creo que sí es la primera que habíamos dicho Es muy clara, güey Por parecer esta cuarta es la dos X La verde ¿Qué es esa? Dos X la verde ¡No! No, tampoco Hemos fracasado con los borrachos Ya vieron que no somos tan borrachos como piensan ustedes No, ya todas lo saben igual Si no, adivinamos a por lo menos nos empezamos a... Esta es la Heineken ¿Sí? Sí Yo digo que sí ¿Cuál? La Heineken Yo digo que sí Pero voy a firme la respuesta primero Sí, sí, exacto Sí Va A ver Heineken ¡Noooo! 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 ¿Cuál decían que era? ¡Qué fiel! Déjame limpio El sabor A ver si todavía tiene una esperanza ahí nomás Creo que esta es la primera que dijimos Bueno Esta sí, esta sí ¿La primera? Sí, esta sí es Esta, esta indiscutiblemente es la Tecate Titanium No, 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 no No se ve la pena Se nos vamos allá Esta, la primera No, es que no lo hubiera adivinado Nada que ver, nada que ver Nada que ver con la otra Esa La Bohemia Que lo inviten a... Ah, sí era la Bohemia La que quiero que hago así Y esa Ah, es que es la light, pues sí, güey, pues sí, con razón, esta era la Titanium, no, pero se siente más furtista, esto va a ser sorprendente ahorita lo que va a ser, eso va a ser la Bohemia, no, 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 y fíjense, no hay trampa, esta era la Heineken, esas son, pues ya nos toca a nosotros, vamos a ver, van a ver, a ver si estas sí saben, No, casi no, con una, con una que espamos ganando, vamos a acomodar ahora nosotros, yo pienso que el castigo debería ser tomarse todo lo que sobra, eh, vale, vale, aquí se divertirán y probarán todo lo bueno, ay, esto es el backstage, eh, porque ellos están, nosotros tenemos el catering, ahorita, por allá se fue el mesero, pero ahorita no tarda, a ver, ¿qué nos pone a hacer el Maya? Como va perdiendo Bueno, pues ya vamos a empezar aquí en el video Ahora si vamos a ganar, eh, Maya Ahora si, mira A ver ¿Quién empieza a probar lo primero? Prueba tú A ver Así se checa Como el buen vino ese ¿Ya te sopo? ¿Ya te sopo algo? Caray Trase borracho Me sabe a cerveza, pero me sabe ligera Entonces apostaría Por una 2X O quizá o M Yo Estoy casi seguro Que es 2X ¿Lager o Ampar? La Lager Es la Lager Tienes que dar la respuesta ¿Si? Ok, vamos Tú, tú dilo, tú dilo A ver A ver Una 2X 2X Lager ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Si? ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! Vamos A ver tu primero, ahora yo tu primero Por favor Esta con el olor me sabe A ver, a ver Casi no, casi no sabemos Mira, apuesto por esta Esta, compadre ¿La decimos? ¿La decimos? ¿Ves? Una, dos, tres La teclada de Titanium La teclada de Titanium La teclada de Titanium, compadre ¡No! ¿Entonces cuál era? No, no se puede ser No, no se puede ser ¿Ah no? ¿No se puede ser? Yo digo que era bueno Ya todos vamos ganando Te tengo que dar una y una ¿Una para mí? Me he peleado Es así la Es así Jajaja 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 ¿Doemia? O, no se, es que esta no me gusta tan brujo Sabe más madrero, ¿verdad? No, no creo que sea Ay no Me duele Yo creo que ese sabe Si, ¿verdad? Yo sé, estoy de estas dos No, por el color ¿Si? La textura Pues Titanium Todos nos vamos ganando Con tu permiso Esta? Adelante Como no? Si? Si? A ver Si esta ligerita Es mi favorita yo siempre tomo esta Tecate like compadre Lo dices? Es que pasa un momento emotivo Ya con esto ya arrasamos Una, dos, tres Tecate like Ya estamos de vuelta Nos descartemos Nada mas quiero checar si dices tecate like Tecate like Si por favor adelante Que arrasada Que arrasada Si me sabe a Heineken pero no Pues si Heineken yo creo O esta? No me sabe mas a Heineken Si Mira que es esta Si una, dos, tres Heineken No! La rejita, la rejita A ver Primero es importante checar el olor y el color miren A ver Aquí ya nos da un indicativo sobre que si es palda o por oscura Aja Aja Si, esta si Esta si Esta si, no, no Si Si Si, esta si es Si, la rejita se siente Aja 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 Una Dos Dos Tres Heineken Aja 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 Si la tenamos Tenemos un pequeño repasón No? Somos unos genis Aja 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 Seis canciones Tarare Tarare Tararara Jajaja